O de aquí el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6, versos del 1 al 6 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él Les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús No deja que el Señor te muerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!